Un saludo especial a nuestros egresados, institución educativa, nuestra señora de Fátima y Bagué, en otros tiempos, Bienestar Social Policía Nacional. Para nosotros es placentero invitarlos a este nuevo encuentro de egresados año 2015, que se llevará a cabo el segundo puente festivo del mes de noviembre de este año en curso, exactamente el domingo 17. Para este año vamos a cambiar un poco la temática de nuestras actividades. Se van a realizar actividades deportivas, donde contaremos con partidos de fútbol entre varios cursos de egresados, partidos de voleibol, de baloncesto, de microfútbol, y también tendremos algunas actividades especiales como voleibol playa y tenis de mesa. La invitación es que obviamente nos estemos comunicando a través de las páginas creadas para este tipo de eventos, por el Face, correos electrónicos y pues algunos contactos que existen con egresados de nuestra institución educativa. Estoy seguro que vamos a pasar un día muy ameno en compañía de todos ustedes, pues fortaleciendo la parte deportiva y qué más que compartiendo con aquellos compañeros de hace mucho tiempo donde estaban aquí en estas aulas de clase y en este plantel educativo recorriendo sus pasillos y sus áreas y que obviamente se volverán a encontrar. De verdad que los esperamos, no se van a arrepentir de visitarnos y podremos decir nuevamente, con orgullo, somos egresados del Colegio de la Policía Nacional. ¿A partir de qué hora estarían? El evento se va a realizar a partir de las 10 de la mañana. ¿Hasta qué? ¿5 o 6 de la tarde? Sí, hasta las 5 o 6 más o menos. Bueno, así que cordialmente invitados todos, ¿no? Todos están cordialmente invitados. Gracias.